Hola, tíos. Hola. ¿Qué tal en... ¿Katsan? Sí. El mismo bungalow, el mismo mar y las mismas gaviotas de mierda que el año pasado, el anterior y el anterior al anterior. Venid conmigo. Tengo que contaros algo. ¿Cómo? ¿Y el discurso qué? Esto no puede esperar, Joseph. Venid. Venga. Un aroma excelente y es muy suave al parámetro. Aunque también apreciamos un recurso... ¿Aquí? Sí. Me lo dio un tal Kurt, un motero alemán que perdió las piernas en un accidente de tráfico. El cielo, club selecto. Un burdel de lujo especial para chicos como nosotros. Y no es una mierda, según Kurt. Las tías son guapas. Penélope Cruz es un cardo a su lado. Y Kurt me dijo que casi se vuelve loco de placer. Sabe de qué habla. Estuvo con muchas tías antes de su accidente. ¿Debemos alegrarnos por él? Quiere volvernos locos de envidia. No. Quiero que vayamos todos, juntos. ¿A España? A punta del mar. ¿Para hacer qué? Joseph, ¿tú qué crees? Ah. Ah. ¿Te has acostado alguna vez con una chica? Con las mismas que tú. A continuación, pasamos a nuestro segundo... Precisamente. Aquí estamos los tres mongoles, los tres vírgenes. Eso no es realista, tío. ¿Por qué no? ¿Nosotros en España? ¿Por qué no? Philip, ¿qué por qué no? Porque no les voy a pedir a mis viejos que me lleven a un burdel en España. Yo no he hablado de nuestros padres. Mi madre siempre ha querido ir a España. Que no, tíos. Nosotros tres, solos, como adultos. ¿Philip?